Y dice, mira, todo el mundo con la mano pa' arriba, de nuevo, caballero, vamos a cooperar. ¿Cómo lo están pasando? Todo el que se sienta bien, con la mano pa' arriba. ¿Qué? Todo el que está guarachando, con la mano pa' arriba. Dice, ¿cómo? Y pa' aquí, y pa' allá, y pa' aquí, y pa' allá. ¿Cómo? Y pa' aquí, y pa' allá, y pa' aquí, y pa' allá. ¿Cómo? Y pa' aquí, y pa' allá, y pa' aquí, y pa' allá, y pa' aquí, y pa' allá, y pa' aquí, y pa' allá. Ahí nomás, maestro, seguimos. Yo me voy contigo. Ay, yo me voy contigo, guarachando. Yo me voy contigo. Sando, mira, que te lo digo, que te lo repito. Yo me voy contigo. Ay, escucha, Sando, mira, que lo digo. Yo me voy contigo. Ay, contigo, contigo, contigo. Yo me voy contigo. Ay, contigo, 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 me voy. Yo me voy contigo. Ocho, pa' Cuba, ocho, me dié. Yo me voy contigo. Mira, bueno, echando, gozando, viejo, baré. Yo me voy contigo. ¡ay, contigo, 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 contigo. ¡Yo me voy contigo! ¡Contigo, contigo, 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 contigo! ¡Yo me voy contigo! ¡A Cuba8, hay, mira como vos sos! ¡Yo me voy y dice! Que Cuba8, hay como vos sos. ¡Te lo ch mail! ¡Cosmoso, sonros! ¡Levanta a vos! ¡Eh, eh, la rumba buena tú la ves! Yo me voy contigo Contigo, yo me voy, yo me voy contigo Yo me voy contigo Dime si tú quieres ser más que un amigo Yo me voy contigo Vamos, chaguara, echando y gozando Yo me voy contigo Eso Yo me voy contigo Dale cintura, dale cintura, dale cintura, dale cintura, dale cintura, vamos ¿A que me voy, a que me voy? Oye, seguro que sí Repite ¿A que me voy, a que me voy? Ay, a que me voy, ay, a que me voy Yo me voy contigo ¿A que me voy, a que me voy? Yo me voy contigo Yo me voy, voy, a que me voy, a que me voy No me voy, voy, a que me voy, un